En la casa de Dios hay libertad, hay libertad. En la casa de Dios hay libertad, en la casa de Dios hay libertad, hay libertad. Hoy lo decimos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, hoy somos libres, por su sangre, libres hoy. Que somos libres, somos libres, por su sangre, libres hoy. Libres hoy. Y que alaben y que bendigan los que son verdaderamente libres. El mundo te puede ofrecer paz, el mundo te puede ofrecer tranquilidad, las cosas materiales, el dinero, lo que tú quieras que puedas encontrar aquí. Te puede ofrecer paz y tranquilidad. Pero esa paz que recibirás va a ser momentánea. Jesucristo dijo, yo doy la paz, no como la da el mundo. Yo doy una paz que es sobrenatural, yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le damos gracias a ese Dios que nos da la paz. Amén. 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 Envocar de tu presencia, has de ceder tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Para Dios, oh Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, has de ceder tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Seas tú quien la recibe, Dios. Seas tú quien la recibe, Dios. Seas tú quien recibe toda la gloria y toda la honra. Seas tú quien la recibe, Dios, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. En mí, en mí, en mí. Dile conmigo. Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios Dale un aplauso al precioso Hijo de Dios, amén Sigamos alabando, bendiciendo en este día, amén Que es de agradecimiento Te voy a invitar a que tomes tu lugar un momento Vamos a continuar, amén, con esa alegría y con ese gozo Bueno, les sigo dando la bienvenida a los que van llegando, amén Que van llegando, decimos nosotros en México Tarde pero sin sueño ¿Verdad? Porque a veces Cuando vamos al trabajo, llegamos tarde y todavía llegamos con sueño ¿Verdad? Vamos a dar unos anuncios, hermanos Tenemos anuncios, hermanos, que tenemos el día 16, hermanos No sé, les recuerdo, tenemos estudio bíblico, hermanos Amén Y tenemos el 31 reunión de damas Para que se acuerden las damas, las mamás, se acuerden Tenemos 31 reunión de damas Y algo muy importante, hermanos, que no se les vaya a olvidar, hermanos A las que tienen niños A los pequeños o todavía Menos de adolescentes, ¿verdad? Tenemos el 7 de junio, se cierra el campamento de los niños, hermanos Aquellos que tienen pensado en mandar a sus hijos Ya apúntense porque ya creo que es una semana máximo, máximo dos Pero de preferencia que sea esta semana, hermanos Porque aún hay un sponsor que da la iglesia De Norwich, en inglés, da un sponsor a lo que es Norwich español A los hijos Les va a pagar un sponsor Les va a pagar lo que es el campamento Pero si usted no se apunta a tiempo Usted va a tener que, se puede apuntar después Pero va a tener que apagar usted Y se embolsar de su bolsillo, ¿verdad? Amén Y les recuerdo que, para que no se les olvide Apúntense ya, acérquese al pastor Y el pastor, ¿cuándo es? O creo que hay una página ahí donde se puede apuntar Pero si tiene duda, pregunte al pastor Recuerdo, les recuerdo, hermanos Porque sé que ya se les ha dicho varias veces Pero se nos olvida, hermanos Porque ya estamos a cierta edad Ya no, estamos al 100, ¿verdad? Amén Si usted ve estos liberones que están aquí, hermanos Son del Woman Care Que hace unas dos semanas, creo Si más lo recuerdo Tiene una persona del cuidado de las mujeres embarazadas Algunas mujeres que no tienen previsto un embarazo Y no tienen el dinero para poder sustentar sus gastos O son solas o dejadas, no sé, X Y vino y habló acerca de eso Y estaban recablando algunos fondos para que se sigan Porque es, porque se recibe por medio de donaciones, hermanos Y esta persona, Jenny, si más no recuerdo Nos dejó estos biberoncitos, hermanos Esto no son para que usted va a ir Para los niños, no para regalar Son para que usted se los lleve a su casa Están en la oficina cerca del pastor O ahí en la oficina Se puede agarrar uno, se lo lleva a su casa Y usted puede depositar ahí Como una alcancía Nosotros le llamamos alcancía en México Y usted le puede echar ahí un billetito De 10, de 20, de 100, si quiere Si usted es muy bondadoso Y le va echando ahí algo ahí Y a cierto tiempo Usted puede venir a dejárselo al pastor ¿Verdad? No sé cuánto tiempo van a dar, pastor Para eso Hasta el día del padre Tiene tiempo Usted debe echar, echando ahí Nosotros preferimos ese que no suena Pero si no hay más Pues ni modo No hay problema por eso No somos aquí No hacemos excepción del dinero Eso es para Es una donación Aquí tiene lo que es Exactamente para qué es Y usted se lo lleva a su casa Es como algo simbólico Y usted lo lleva y está echando ahí moneditas Como si fueran alcancías Acuérdense de México Cuando usábamos el puerquito Teníamos ahí por ahí guardado un puerquito Que muchos no duraban ni una semana Cuando lo quebrábamos Porque no nos alcanzaba para el gasto ¿Verdad? Amén Bueno, vamos a hacer más preámbulo Hermanos Recuerdo que hoy estamos festejando El día de las madres Así que goce Se va a ir con las mamás Y recuerdo Si usted lo tiene Usted vaya y felicita a una hermana Felicidades Feliz su día Y si no la tiene aquí Está en México Llámele en Colombia En Argentina Llámele mamá Te quiero ¿Verdad? Pero no mienta Diga No te quiero Te extraño Pero Pero más bien Cuando uno le manda algo Así es mejor Cuando se demuestra Cuando uno le manda algo Porque eso de palabras Como que Como no hace efecto Vamos a dejar así el lugar Al pastor Para que Él prosiga Porque tenemos Después de esto Tenemos comida hermanos Así que Preparando Mentalizas Bueno no creo que Necesita mentalizar Si ya miro afuera Ahí Ya empiezas a imaginarse Los tacos y todo eso Y empiece a Disponga su corazón Y su estómago Pastor Los de Dios Me faltó mi compañero De armas Hoy Alberto Que No tenemos Nuestro traductor El día de hoy Pero Si tú Sientes que Como que Sientes ese llamado De traducir Y Y quieres Venir a apoyar Aquí está el otro Micrófono ¿Eh? Erika Erika Tú a traducir En serio Si hay alguien Que cree que puede hacerlo No le hace No tiene que estar Acá enfrente Puede estar ahí En su silla Porque hay Hay personas Que hablan solo inglés Y Pues Por respeto a ellos Sería Bueno ¿Quién dijo yo? ¿Cata? Pásenle el micrófono A Catita Ahí Muy bien Bien Alberto Ya ves lo que sucede Cuando te vas de vacaciones Niños Pueden pasar a su clase Karen los está esperando Ahí en la puerta Disfruten su tiempo ¿Por qué no saludas Al que está A un lado de ti Le dices Que bueno Que viniste Es bueno Que estemos Aquí reunidos Y es bueno Ver Caras nuevas Es bueno Mirar gente nueva Que nos visita El día de hoy También es bueno Mirar Aquellos que Por segunda O tercera vez Nos han visitado Ya los Consideramos Parte de De la familia Si es que Sin más preámbulos Sé que Pasaremos un tiempo Lindo el día de hoy Y tengo Un mensaje De parte de Dios Para ustedes Estoy seguro Que va a bendecir Nuestras vidas Y nuestros corazones Así es que Te voy a pedir Como siempre Te lo pido Como cada domingo Que me prestes Mucha atención Que me prestes Atención Para que puedas Realmente Retener Lo que Dios a través De su Espíritu Santo Quiere Compartirte Hoy Para que No solamente Sea un tiempo Perdido El cual Hayas Gastado aquí Sino que sea Algo Algo nutritivo Para tu persona Para tu familia Y para tus hijos Si es que El tema del día de hoy Está titulado Como Legados Legados familiares Creo que es un tema Importante Para tocar el día de hoy Festejamos Hoy Las madres Las creadoras De la vida Si es que Quiero partir Para desarrollar Este tema Sobre Una historia Que escuché Hace algún tiempo Atrás Y esta historia Habla de Esta historia Habla de De un Hombre Que Este hombre Había heredado Un bosque Un bosque Que tenía ya Más de 400 años De historia En su familia Entonces Recibe Este bosque Como heredad Y le están Haciendo Como una Entrevista Al hombre Y La persona Que estaba Haciendo La entrevista Estaba muy Interesado Y muy Motivado Por ver El nuevo Propietario De este bosque Era un bosque Que estaba Muy cotizado Porque tenía Árboles Muy viejos Más de 200 años Ahí Alguien Alguien Más En la historia Había tirado Una semilla Consciente Que él No disfrutaría De esa semilla Alguien Más Había La tarea De sembrar Un árbol Que Pasarían 200 años Para que Alguien Lo pudiera Disfrutar Entonces El hombre Que estaba Haciendo La entrevista Lanza Una pregunta Y le Pregunta Al hombre ¿Qué es Lo más Importante Que tú Consideres De la herencia Que has Recibido A lo que El hombre Responde Esto Cuando yo Era niño Recuerdo Que yo Me sentaba En las piernas De mamá Y muchas veces Ella Me dijo Estas palabras Hijo Las decisiones Del presente Serán La cosecha De tu futuro Entonces Para mí Decía el hombre Lo más importante De lo que Es recibir Esta herencia Es el Legado Que voy a Dejar A mi Descendencia La Responsabilidad Que tengo Hoy De tomar Buenas Decisiones Para que Alguien Pueda Disfrutar La cosecha De un futuro Y continúa Diciendo El hombre Porque Yo podría Vender Ahora La tierra Podría Tumbar Los árboles Porque los árboles Son cotizados En mucho Precio Y Volverme Rico Y Volverme Millonario Volverme Millonario Pero Siento Esa Responsabilidad O Tengo Esa Responsabilidad En Mis Manos De Tomar La Decisión Correcta Si sigo Sembrando Semillas Que Muy Probable No Vaya Yo A Cosechar Que Alguien Que Yo No Vaya A Conocer Que Alguien Que Yo No Vaya A Disfrutar Entonces Esto Esto Me Tenemos Un Apeído Que No Eligimos Tener Ninguno De Nosotros Tomó La Decisión Nacer En El Lugar Donde Nacimos Nacer En La Familia Que Nacimos Nacimos Donde Dios Quiso Que Nosotros Naciésemos Tener Esa Raza Que Tenemos Tener Esa Mixtura Ese Color De Piel Esa Altura Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Predestinó Que Tú Nacieras Ahí Que Tú Nacieras En Ese Bosque En Ese Apeído Con Esa Familia Entonces Tengo Una Pregunta Que Lanzarte En Esta Tarde Que Especto Tiene Tu Bosque Familiar Que Aspecto Tiene Tu Bosque Familiar Cómo Se Mira Tu Bosque Familiar O sea Al Pararte Sobre La Tierra Que Tú Eraste Tiene Tiene ¿Cómo Puedes Mirar Esa Herencia Generacional En Tu Vida Al Pararte Sobre Tu Apellido ¿Cómo Puedes Percibir Esa Tierra Porque Quizás Algunos De Ustedes Habrán Heredado O Habrán Tenido La Herencia De Una Buena Tierra De Un Buen Bosque Muchos De Ustedes Habrán Crecido Con Mucho Amor Con Buenos Principios Con Buenos Valores Morales Ricos En Conocimiento De La Palabra De Dios Donde Hubo Hileras 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 De Herencia De Verdad Donde Hubo Muchas Cosas Buenas Y Positivas Que Sembraron A Ti Desde Pequeño Que Estás Lleno De Memoria Un Bosque Rico Lleno De Memorias Y Entonces Tú Te Apoya En Ese Bosque De Tus Padres Y Te Sientes Orgulloso De Haber Nacido Ahí Y Dices Ah Que Bueno Que Yo Nací En Esta Familia Que Bueno De Pertenecer Al A Pedido Márquez Valdez De La Garza y Peña Pero No Todos Desafortunadamente No Todos No Todos Pueden Decir Que Nacieron En Un Buen Bosque No Todos Tuvieron La Dicha De Nacer En Un Bosque Verde Frondoso Con Árboles Grandes Con Grandes Tallos Algunos Algunos De Los Que Están Aquí Algunos De Los Que Están Aquí Muy Probablemente Hagan Nacido En Un Bosque Talado En Un Bosque Quemado En Un Bosque Seco Donde Hubo En Un Tiempo Abundancia Donde Hubo En Un Tiempo Buena Cosecha Pero Nadie Más O En Un Punto Alguien Ya No Se Encargó O No Tomó El Cuidado De Seguir Plantando Semillas No Hubo Valores Morales Hubo Sufrimiento Nunca Se Les Habló De Dios No Saben Quién Es Dios Y Nunca Tuvieron Esa Relación Con Dios Si Bosque Donde Sufieron Abuso A Forest Where There Was Abuse Where There Was Violence Donde Hubo Tristeza And Sadness Donde Hubo Dolor And Pain Donde Hubo Esclasez Donde Quizás Hasta Te Maldijeron Cuando Eras Niño Even When You Been Cursed As A Child Y Aquí Donde Lanzo Mi Segunda Pregunta And This Is What I Send My Second Question ¿Qué bosque Tienes En Tus Manos Hoy Tú Como Mamá Tú Como Mamá Tú Como Padre ¿Qué bosque Tienes En Tus Manos El Día De Hoy ¿Qué bosque Les Vas A Dejar A Tus Generaciones Futuras ¿Qué Estás Sembrando ¿Qué Estás Sembrando O Qué Estás Cortando Que No Deberías De Estar Cortando En Este Momento Le Pedí Al Espíritu Santo Dame Un Personaje Señor Un Personaje Con El Cual Yo Me Pueda Apoyar Y Pueda Tomar Un Ejemplo De La Importancia Que Es Transmitir O Dejar Un Legado Familiar Alguien Que Haga Revertido Su Mala Historia Alguien Que A pesar De Haber Nacido En Un Más Bosque Haya Generado Cambios Y Haga Marcado Legados En La Historia Would Would Have Turn Around And Have Lived A Good Legacy In That Forest Y Encontré Uno Encontré Un Personaje Un Personaje Que Nació En Un Bosque Total Mente Quemado A Person That Was Born In A Completely Burnt Out Forest In 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 Big But Burned Without Trees Dried Dark Scary ahí nació este joven su abuelo había sido un rey que se alejó de Dios y comenzó a practicar brujería consultaba divinos su maldad llegó hasta tal grado y llegó a sacrificar a sus propios hijos a sus propios hijos los llegó a presentar en sacrificio por la idolatría y se miscó directamente en la violencia ejecutando sangre inocente entonces este joven nace con la descendencia de este abuelo y su padre no era mejor su padre destruía todos los lugares donde había adoración a Dios destruía los altares se burlaba de los creyentes murió a una edad muy joven la biblia narra que murió a los 24 años de edad pero a esa corta edad su maldad había incrementado tanto que disfrutaba de hacerlo malo y la gente que estaba a su alrededor sus amigos sus generales sus hombres de confianza le tenían miedo, le temían y por temor a su locura ellos pensaron este hombre cualquier rato nos va a matar a nosotros también entonces matémoslo primero a él y mataron al padre entonces cuando el padre muere este joven tiene que pasar a tomar la posición del rey y no era un momento bueno para nacer y era un momento terrible oye, con un abuelo así y con un padre así con esta historia cuando naces y empiezas a crecer en este bosque todos los ciudadanos rápido le pusieron una etiqueta y dijeron hombre con ese abuelo y con ese padre va a ser igual ¿qué cambio nos puede esperar con este joven? ¿qué tipo de futuro podemos tener con este joven? ¿y un joven sin madurez y con una clase de abuelo así con esa clase de padre? a young man with no maturity with that kind of grandfather grandfather what can we wait for? este será peor this one is gonna be worse estoy hablando del rey Josias I'm talking about King Josias y puedes leer su historia en el segundo libro de los reyes en el capítulo 21 en el verso 16 and you can read about him in the book of kings entonces ahí comienza la historia que te estoy hablando so that's what the beginning of the story I'm talking about in the second book of kings fuera de esto dice derramó Manasés que era el abuelo mucha sangre inocente en gran manera his grandfather Manasés spilled a lot of blood in this manner hasta llenara Jerusalén de extremo a extremo even to the point to go from Jerusalem from one side to the other side of Jerusalem este era el abuelo this was the grandfather llenó Jerusalén de extremo a extremo con sangre he filled Jerusalem from one side to the other with blood su padre his father se llamaba el rey Amon was the king Amon como lo comenté murió a una edad temprana like I said he died at a young age y lo puedes también encontrar en el libro de los reyes en el capítulo 22 and you can find him in Kings chapter 22 que cuando este o sea su padre cuando muere so when his father died sabes que acostumbran a poner como un texto en las lápidas cuando alguien muere siempre tratan de poner algo que represente la persona que está ahí entonces cuando mataron a este hombre lo que escribieron sobre su tumba fue esto Amon durante su vida hizo lo que Dios le dijo que estaba mal Amon durante su vida hizo lo que Dios le dijo que estaba mal ¿te das cuenta? ¿qué tipo? ¿qué tipo? ¿qué tipo de persona? este hombre hacía todo lo que Dios le decía que estaba mal y se deleitaba en eso si venía un profeta y le decía Amon es que no hagas esto y lo hacía y se deleitaba todo lo que Dios le decía que estaba mal él lo hacía no mates mataba no mientas mentía no robes robaba y él sentía un deleite en hacer estas actividades ahora ¿te puedes imaginar el bosque de Josías? ¿no? ¿can you imagine the forest of Josías? porque cuando hablaban historias de sus abuelos no escuchaban una historia buena cuando escuchaba historias de su padre lo único que resaltaba en la lápida era que él había hecho todo lo que Dios no quería que hiciera entonces ahora su padre está muerto y él tiene que ponerse en la posición del rey ahora él recibe una herencia de un bosque nuevo un bosque destruido quemado oscuro recibe esta herencia y él la tiene en sus manos y tiene que tomar una decisión quiero que notes algo Josías no se lamenta Josías no dice ay que mal que nací aquí en este bosque quemado con este abuelo y con este padre me tocó vivir en este apellido me tocó vivir en este apellido me tocó vivir con este padre alcohólico con este abuelo a drogadicto me tocó vivir en esta pobreza en esta familia de abusadores he doesn't say he doesn't say I have to live because my grandfather was an alcoholic and my dad was bad and this bad inheritance and he doesn't lament himself no no él no se lamentó de su situación he didn't lament his situation la actitud de Josías his attitude was es digna de imitar it's something that you should replicate porque él se para because he stands y dice bueno and he says me tocó nacer aquí con este apellido en esta familia en este family con estos papás con estos papás yo no pedí nacer aquí I didn't ask to be born here yo no pedí nacer en esta pobreza I didn't ask to be born in this poverty pero aquí nací but here I am ahora que voy a hacer now what am I gonna do y fíjate lo que él hace and see what he does todas las crónicas de los reyes all the chronicles from the kings estaban escritas en papiros they were written in paper y estaban guardadas en las librerías reales and they were in the real the kingdom libraries entonces este joven so these young men voltea y dice no puedo hacer lo que papá hizo he turns around and he says I cannot do the things that my father did y se va atrás y dice tampoco puedo hacer lo que mi abuelo hizo and he goes back even more and he said I cannot do the things that my grandfather did y comienza a buscar en las crónicas and he starts to look in the scripts y se va hacia atrás hacia atrás and he goes back and back hasta que se encuentra con un personaje con un gran rey until he finds a person a great king con el rey David y comienza a mirar en las crónicas que el rey David era un nombre conforme al corazón de Dios and he starts to read and he sees that king David was a man out of God's own heart y dice Josias and Josias say este es this is este será el ejemplo a seguir this is going to be the example I will follow so in 2nd Kings 22 Josias hizo lo que agradaba al Señor Josias did what it was good to God pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David because in everything he followed the good example of his predecessor David no se desvió de él he didn't turn away from it en el más mínimo detalle not even in the smallest of details tú no puedes elegir a tus padres you cannot choose your parents tú no puedes elegir donde nacer you cannot choose where you were born pero sí puedes elegir tus mentores but you can choose your mentors pero sí puedes elegir a quien copiar and you can choose who to follow who to copy de quien tomar consejo who to take wisdom from a quien seguir who to follow eso sí lo puedes decidir that you can decide tú no puedes elegir o tú no elegiste tu familia you cannot and cannot choose your family pero sí puedes elegir qué familia vas a dejar a los hijos de los hijos de tus hijos but you can choose what family you're going to leave to the children of your children's children sea tu bosque verde frondoso o sea tu bosque quemado y seco could your forest be green and lustrous or it can be burned so hoy tú tienes en tus manos so you have in your hand lo que mañana dejarás a tus hijos what you will leave to your children tomorrow y a los hijos de tus hijos and the children of your children y Deuteronomio 5 9 dice esto Deuteronomio 5 says this yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso I'm your God I am a jealous God cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación por el contrario cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones les muestro mi amor por mil generaciones está en tus manos romper el ciclo de maldad it is in your hands to break the cycle of wickedness está en tus manos dejar un ciclo nuevo de amor de compasión de perdón por mil generaciones it is in your hands to leave a good legacy for thousand years to come of compassion que quieres que hablen tus hijos de ti what do you want your children to talk about you que quieres que tus hijos hablen cuando ya sean adultos de ti que se sienten en las piernas a sus nietos y que digan ah recuerdo a la abuela recuerdo a la abuela they would see their kids on their laps and say do you remember grandmother do you remember grandfather que quieres que hablen de ti ah recuerdo que mi abuela fue la que rompió con un legado de maldición en mi familia recuerdo que mi abuela fue la que introdujo el camino de jesucristo a nuestra familia que mi abuela fue la que introdujo el camino a la familia que quieres que hablen de ti como quieres que te recuerden porque todos tenemos una vida y viviremos la vida y nos iremos de este lugar pero como dejarás este lugar que le vas a dejar a tus generaciones que memorias les vas a dar como te van a recordar como la mujer que fue y peleó siempre en el amor de Dios por mantener los valores en la familia por mantener el conocimiento de Dios en la familia por mantener e impulsar una siembra para que tu descendencia coseche to be the one that propel a good seed for the generations to come to prosper Deuteronomio 11 26 dice Deuteronomio 11 26 miren hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición bendición si obedecen los mandamientos que yo el Señor su Dios hoy les mando a obedecer maldición si los obedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir wickedness and disobedience to the commandments to the God will take you away from the road to God and the one that I'm sending you to follow y se van tras dioses ajenos desconocidos and you go towards false gods and strange gods that we never seen que camino vas a elegir seguir what kind of road are you going to choose today en el bosque que recibes como herencia and the forest that you receive as an inheritance quiero que medites en esto I want you to meditate on this que camino vas a elegir what road are you going to follow porque puedo mirar la mayoría de los que estamos acá I can see the majority of the ones that we are here today venimos buscando algo diferente de nuestros países venimos buscando algo mejor para nuestra familia algo para nuestros hijos darles mejores oportunidades a nuestros hijos y muchas terapias como lo he mencionado en otras ocasiones nos enforzamos tanto por darles esas cosas materiales que nosotros no tuvimos y nos olvidamos de las cosas que realmente van a ayudar a nuestra descendencia a tener un bosque frondoso por toda la vida Josías siguió el ejemplo de David y en el libro en el segundo libro de los reyes en el capítulo 23 no está ahí miramos que Josías realiza una cierta clase de actividades y comienza a limpiar todos los lugares de adoración y retira todas las imágenes de acera todos los altares paganos saca los huesos de los profetas falsos que estaban dentro de los templos saca a todos los falsos sacerdotes y hace una limpia masiva en todo el país y él comenzó narra la Biblia a seguir al Dios de David y el Bible says he started to follow the God of David un Dios que él no conocía un Dios que su abuelo nunca le inculcó a su padre y que su padre nunca le inculcó a él un Dios que él nunca había escuchado hablar ni escuchar de él Josías no conocía a Dios tomó las crónicas de un libro tomó un ejemplo de un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios de un hombre que caminaba according al corazón de un no quiero vivir la vida como este hombre quiero hacer lo que él hizo no quiero hacer lo que mi padre y mi madre hicieron yo soy el que tiene en sus manos el poder para cambiar el rumbo de esta historia I am the one who has in my hand the power to change the future of this story to choose the blessing to my generations and not wickedness and he started to follow the God of David but if we continue to read we find in the second book of Chronicles chapter 34 a very interesting detail he continues to talk about science in the year he purified of 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 he of of what Gracias.